Caminaba por el bosque de mi vida sin estrellas, sin rumbo y sin horizonte, dormido quedé en la hierba. Yo no sabía quién era la voz que en mi sueño oí, ella me hablaba de un reino que había que construir. Miré en la lejanía, vi pueblos nuevos y razas, miles de niños morían de hambre y sin esperanza y me dirige a mi vida sin sentido voy a dar una luz, una palabra Jesús y empecé con el andar. Saldré de mis egoísmos y de mis noches calladas, correré por sus caminos escuchando sus palabras. Yo seré tu sembrador que va desgranando al alba la semilla de tu amor en el surco de las almas.